abejas trabajadoras puras ojivales obreras finas relampagueantes proletarias perfectas existen más de 20.000 especies de abejas en el mundo y la abeja de la miel es solo una de ellas pero en nuestro país hasta ahora se han descrito alrededor de 460 abejas nativas especies de gran importancia ya que son polinizadoras del bosque nativo y están cada vez más amenazadas qué pensaría la abeja si supiera que su futuro depende de nosotros